Nuestros invitados están entrando a esta enorme caja con los ojos vendados y solamente tocando van a tratar de descubrir la profesión de quien está ahí adentro. El que lo haga mejor va a ser el ganador. ¿Listos? ¿Listos? Bueno. Ok, ¿están listos? Sí. Ahora sí, nuestro modelo, por favor. Quítese la bata. Se la quito. Gracias. Ah, el público ya está chiflando. Un poquito para adelante. Y... Ok. Momento. Ahí está. Ahora sí. Venga, Cameron. Mayra, ¿ya pueden tocar? Sí. Ahí está tocando Mayra, pero toquen bien sintiendo. Ok, toquen, toquen bien. Mayra, ni tarda ni perezosa, ya está tocando. Cameron, mete mano. Sí. Oh, Dios mío. Ah, descubrió algo. No sabemos qué descubrió, pero algo descubrió. Síganle tocando, bien. Encontrando alguna pista que les dé la clave para que descubran qué profesión tiene nuestro modelo. ¿Ya tienen alguna idea qué puede ser? Sí. Sí, más o menos. I have an idea. I have an idea of what's going on. Cameron, toca bien. ¿Qué te imaginas, Mayra? Ok. She's strong. She's very strong. Muy fuerte. Sí, sí, está fuerte. Tiene buen brazo. Está en alguna. Está en alguna. ¿Y cómo sabes que es mujer? A ver, dale la vueltecita. ¿A ver, dale la vueltecita? ¿A ver, dale la vueltecita? ¿A ver, dale la vueltecita? Ah, sí, sí está. No, sí, sí, Cameron, puedes tocar. Ah, claro. Ah, claro. Ce us is going on. I'm, this is where I'm engaged. No, I'm engaged. I'm engaged. Ok. Daniel, they made me again. You know, I've never seen it, but maybe those football lingerie girls. Ah, the girls that know theyle would be it. It could be it. Ok, quítense los antifaces. Ok. Y, ok. ¡Oh! Tienes buena mano, Mayra. Muchísimas gracias. Vamos con nuestra siguiente invitada. Muy bien, perfecto. Ahí está dando nuestra modelo o nuestro modelo. ¿Quién sabe? Vamos a ver si son buenos para tocar. Quítate la bata, un pasito para atrás. La primera la adivinaron. Vamos a ver si en esta segunda ocasión logran hacerlo. A ver qué tan buena mano tienen para esta. Ahora tienen que empezar a tocar de abajo hacia arriba. Eso. Un pasito para adelante. Un pasito para adelante. Ok. Ahí está. ¡Ready! Ahora, Camerón, venga. Ahí está la indicación. Ya está tocando el zapato. Mayra, ya va un poquito más arriba. ¡Ya se está espantando! ¡Opa! ¿Qué pasó, Mayra? ¿Quién sabe qué descubrió? Camerón. Sí, no. Esa es la mano de Mayra. ¡Ja, ja, ja, ja! Mayra, le ayudo un poquito. ¡Marche! Dice, tienes que tocar, Camerón. ¿Ya saben qué es? Espérame, espérame, espérame tantito. Espérame. I don't know. A ver un último agarrón. A ver, a ver, a ver. A ver si en este se define todo. Les vamos a dar... ¡Hey, Mayra! ¡Ay, la tranquila! Les voy a dar una pista. Con esto va a ser más fácil adivinar. Ok. Ya tiene una pista. Ok. Ahora sí. ¿Dónde está la pista? Búsquenla. Ah, ahí está. Ya dio con la pista, Camerón. He's a zookeeper. ¡Ya sé qué es! Ok. ¿Qué es, Mayra? El ciclista. Camerón. A bicicler. A Lance Armstrong, guy. Un ciclista también. ¡Fue antifaces! Ok, Camerón. ¡Quítense los antifaces! ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salieron buenos para tofetear! ¡Gracias! Ahí va el último participante de esta ronda, señoras y señores. Ok. Ahí está entrando a la cajota. ¿Peso? Peso. Pueden... Pueden utilizar la boca también, ¿ok? ¡Madre mía! ¡Hasta la boca! Ok, I'm just gonna go for it. I'm getting right in there. ¡Sí! Hasta con los labios pueden adivinar. Bueno, está bien. Todos se van, ¿eh? Mayra ya está empezando a tocar, pero anda chueca, ¿no? ¡Ahora sí, Mayra! ¡Ahí está ya! ¡Oh! 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 ¡Maira es buena! ¡Se la lanza luego, luego, eh! ¡Sí que sabe! ¡Cómo! Como ya tienes boobies, ya sabes cómo tocarla. ¡No, claro! Se está emocionando, Mayra. ¡No tiene blanco en esta mujer! ¡No, no tiene! ¡No tiene brasier! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ok! ¡I'm understanding what's happening here! ¡Esa mujer no tiene camiseta, pero tiene unos kiwis! ¡Qué barra! ¡Por la cintura! ¡Yo ya sé qué es! ¡Mayra ya sabe qué es! ¡Ok! ¡Mayra, qué es! ¡Mi novio! ¡Que es un novio! ¡Es un boxeador! ¡Es un boxeador! ¡Sí, creo que es un boxeador también! ¡Un boxeador! ¡Ok! ¡Quítense los antifaces! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Era un boxeador! ¡Muchas gracias, camarón! ¡Gracias! ¡No! ¡No!